En 2 Corintios, 2 Corintios capítulo 4 y versículo 6 Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz Es el que resplandeció en nosotros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo Pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros Voy a leer ese pasaje otra vez Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz Es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo Pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros Quiero usar el tema en esta noche, la gloria de Dios en la cara de Jesús Parémonos y oremos y pidámosle a Dios que toque los corazones de las personas Padre en el nombre de Jesús yo te pido tu ayuda en esta noche Yo pido que tú te muevas y haz lo que tú, lo que te hemos pedido Para que la victoria sea ganada, que las almas sean tocadas y sean bendecidas Necesitamos tu ayuda Señor, lo necesitamos por las almas Necesitamos por tu palabra Porque la palabra dice que nos da luz Y mientras escuchamos tu palabra y te pedimos en el nombre de Jesucristo Que tu santo espíritu se mueva y toque los corazones de las personas Te creemos a ti y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús Que las vidas sean cambiadas y que las almas sean salvadas Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo Y todo el mundo dice amén y amén Levanta tu mano y adórale Aleluya al Cordero de Dios Gracias Jesús Alabado Dios Puede tomar su lugar, muchas gracias La gloria de Dios en la cara de Jesucristo Quiero decir eso otra vez La gloria de Dios en la cara de Jesucristo Estábamos en Cap Town, África del Sur Un tiempo atrás Estábamos ahí en un estadio Y el día que nosotros llegamos Los vientos estaban soplando A un extremo que estaba helado y estaba lloviendo Y yo me pregunté ¿Cómo íbamos a tener este servicio afuera? Con este viento que estaba soplando 40 millas por hora Y yo me acuerdo la noche antes de la reunión El próximo día Yo estaba escuchando el viento como soplaba Y la lluvia y estaba muy helado Y yo pensé Dios ¿Qué vamos a hacer? Nadie va a venir al servicio En una situación como esta Y Nosotros Estábamos orando y buscando a Dios Esta área Puede ser Uno de los lugares más Feos En la faz de la tierra Pero el día En la hora que Iba a empezar La reunión Que era el otro día Los vientos se calmaron Y salió el sol Y la temperatura subió Uno Del tiempo más bonito que Querías tener Miles de personas Vinieron a la reunión Y el Espíritu de Dios se movió Y después del último servicio La temperatura bajó otra vez Los vientos otra vez Empezaron a soplar Y la lluvia vino otra vez Dios nos dio una victoria grande Y Mientras estamos ahí Me acuerdo de Una cosa que pasó Un indio Un hombre Que era pequeño en estatura No era muy fuerte No era muy Imposivo Llegó a una de la iglesia Y se Sentó ahí Yo Cuando digo un indio Yo digo un hombre de India Se sentó ahí Y escuchó la predicación Así como fue Y Escuchó El sacerdote Que estaba murmurando Palabras que no se podían entender Cuando varias veces Se 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 voltó la cabeza Y Se salió y dijo Este cristianismo No es para mí Ese hombre No era un imbécil Era una De las mentes Más Inteligentes En ese lugar Entrenados en una De las universidades Mejores en Inglaterra Dejó A Suráfrica Y se fue a India y con una determinación trajo al imperio de los ingleses para abajo, trajo ese imperio de Inglaterra y trajo independencia a India, cuando entonces habían 600 millones de personas, ahora 800 millones de personas, su nombre era Gandhi, Gandhi, uno de las almas más nobles que habían bebido, pero sabemos, por más que sabemos, él murió sin Dios, yo pensé que hubiera sido, que hubiera tomado lugar si ese hombre hubiera ido a una iglesia donde el poder de Dios era real y que el Espíritu Santo estaba tocando las vidas y él hubiera visto el cristianismo verdadero, que hubiera sido en vez de que India estuviera metido en el hindú, en esa religión falsa, en esa agonía de dolor de corazón, ese hombre tal vez hubiera traído toda esa nación a Dios y por esa iglesia que no conoció el poder de Dios ni la gloria de Jesucristo, él se dio vuelta desgustado y nunca se encontró con Jesús, nunca se encontró con Jesús y nunca llevó a su gente a Dios quiero tocar tres puntos en esta noche, el primero es la gloria de Dios y la palabra de Dios la gloria de Dios, te leí esta pasaje que Dios comandó que la luz resplandeciera en las tinieblas en la cara de Jesucristo y yo quiero que un momento mires la palabra de Dios no creo que realmente conocemos que tan poderoso este libro es nosotros que somos cristianos y amamos a Jesús, creemos que es imposible que se encuentre un hombre con Dios, solamente que Dios se revele al hombre y Dios no puede encontrar a Dios en todos sus modos, solo que Dios se revele a él, entiendes esto, quiero decirlo otra vez creemos que Dios creó al hombre, la palabra dice que en el principio era Dios y la palabra era Dios y él creó todas las cosas y él hizo todas las cosas, en el principio Dios creó los cielos y la tierra dice en Génesis 1 a 1 y creemos que Dios creó todas las cosas, él hizo los cielos, los planetas él creó este planeta que se llama tierra, él creó todos los animales, los pescados, los aves en la cela tú no viniste del mono, tú viniste de Dios el hombre cayó y esa cosa trajo el dolor, el pecado, el dolor de corazón ha traído una atadura, ha traído guerras, ha traído toda casa, clase de cosas, descontentos, oscuridad y la única esperanza del hombre es alcanzar a Dios pero el hombre tiene un problema esos que no creen en Dios, esos que no creen en Dios, tienen un problema terrible creyendo que Dios los va a encontrar en su propio modo, no puede hacer eso no puede encontrarlos a través de riquezas, de habilidades, de enseñanza, de psicología a través de psicólogos, tú vas a encontrarte a Dios mientras él se revela a ti a través de su palabra creemos nosotros que el hombre solo hay tres esfuerzos en esta tierra que son de Dios que son revelaciones de Dios la primera es el Corán el otro es el libro de los mormones y el otro es la Biblia esos tres trabajos dicen que son revelaciones de Dios el Corán el libro de los mormones y la Biblia los musulmanes dicen que el Corán es una revelación de Dios los mormones dicen que el libro de los mormones es una revelación de Dios y los cristianos declaramos que la Biblia es una revelación la revelación de Dios este libro que yo tengo en mis manos no solamente es una revelación de Dios es la única revelación de Dios que existe hoy es la santa incambable palabra de Dios en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios en el principio era la palabra en el principio era la palabra en el principio era la palabra por eso Jimmy Swagger se mete en problemas Es porque el diablo pelea Porque eso es lo que lo hace enfermo Por eso meten los reporteros Para hacer campamentos los periodistas Nosotros creemos Que una revelación, la revelación de Dios No puedes añadir nada a él Cuando Juan estaba en esa isla de Pasmo Tenía más de 100 años Y puso esas últimas palabras La gracia de nuestro Señor Jesucristo Sea con nosotros, amén Eso era todo Nadie puede añadir más No puede nadie quitarle a ella Esta es la palabra Ahora Históricamente creemos que la palabra es la verdad Quiere decir que todas las cosas en la Biblia Y lo que dice pasó Pasó Cuando dijo ahí Que Dios Hizo a Adán del polvo de la tierra Puedes añadir algo de eso Pero vas a encontrar algo malo Lo mejor Que el mundo puede haber encontrado Es un mono Escúchame Yo prefiero creerle a Dios Que creerle a un mono Y yo prefiero Creerle A Dios Que Escucharle a los monos Que nos dieron los monos Cuando Ese hombre ateo Por el nombre de Clarence Darrell Cuando él Se enfrentó William Jennings Bryan En un En un juicio En Tennessee Mucho tiempo atrás Y William Jennings Bryan Ganó ese Ese juicio Pero Tomó su vida Porque murió de un corazón quebrado Y eso Ese ateo Abogado Que tenía una mentira Que dijo Que este libro Era mentira Dijo En ese Capítulo 1 De Genesis Cuando dijo Que Dios dijo Que se haga luz Y en el capítulo 4 Que Dios Haga la luz Entonces se rió Y dijo Todos saben Que no hay vida Sin el sol Y dijo En otros En versículos Antes Cuando dijo Que Que fuese luz Y hizo la luz Dijo Que era mentira Ese hombre Es tan sencillo Que no No conocía Su Biblia Ese hombre No entendía Que Dios Era el que Creó el sol Que el sol Que viene Del sol Que la luz Original Venía de Dios Él no sabía Eso Y Tampoco Sabía Que Dios Había creado El sol Mucho Mucho Antes Antes de que fue Reportada En Genesis 1 Que él Creó Ese Sol Antes de que Esta tierra Fue corrompida Y Satanás Y Satanás Se cayó No entienden Eso Pero ese sol Estaba ahí Hace miles De años Atrás Cuando Dios Dijo Que deja Que la luz Fuese En hebreo Quiere decir Que deja la luz Ser Que cualquier Niño De escuelo American Pueda saber Que esa luz Fue hecha Cuando Dios Dijo Que el sol Era desde el principio Cuando Dios Dijo Deja Que fuera la luz Él solo Quería Decir Que Toda esa Tinebla Que cubría La tierra Fuera descubierta Porque estaba Cubierta Por toda la oscuridad De todas las cosas Que Satanás Había hecho Porque cuando Dios Creó Esto en el principio No creó Algo vacío No creó Algo negro Los científicos Van A darte En la cabeza Y te preguntan Solo tienes Seis mil años Esta tierra Es más viejo Que eso No sé Cuando Dios Lo creó Puede ser Diez mil años Atrás Diez millones Atrás Pero La palabra De el Señor Dice que Mil años Es como un día Para Dios Pero él Lo creó Hace tiempo Atrás Unos me miran Así Él la creó Hace mucho Tiempo Atrás Y Satanás Lucifer Entonces Lo Fue El regidor Y se rebeló Contra Dios Y algún tiempo Atrás Fue cuando El caos Se vino A esta tierra Y la oscuridad Vino Y todas las Cosas buenas Y todo el caos Se metió Pero cuando dijo En el principio Dios creó El cielo Y la tierra Hay un gran Tiempo Entre El versículo Uno Y el versículo Dos Cuando dijo Que la tierra Estaba en oscuridad Y la tierra Estaba desordenada Y vacía Y las tinieblas Estaban sobre La faz Del abismo Y el espíritu De Dios Se movía Sobre la faz La tierra Nosotros creemos Que esta Biblia Es verdadera Y histórica Cuando dice José vivió José vivió Cuando dice Que un pescado Fue Fue Tragado Por un pescado Nuestro hermano Jonás Fue tragado Por una ballena Lo dice Y yo lo creo Yo creo En la historia No hay ningún científico Puede darle Crédito a la tierra Que le da Descrédito A esta Biblia Arqueólogos Han ido Por todo El mundo Han ido A Centroamérica A Egipto En las Las tierras De la Biblia No Han Visto Nada Que puede decir Que esta Biblia Es mentira Más veces Han Comprobado Que esta Biblia Es cierta Porque es la palabra Del Todopoderoso Dios Es la palabra No solo creo En la historia De la Biblia Yo creo En los milagros De la Biblia Yo creo Que Jesucristo Fue Nacido De la Virgen María Me está Escuchando Los católicos Siempre están Orando Por ellos mismos Pero los católicos Tienen La razón Porque María Era una virgen Porque si Era una virgen Ahora Los católicos Están equivocados Por cuando dicen Que es la madre De Dios Porque Dios no tiene Ninguna madre Él no tiene Un principio No tiene un principio Y él va a tener No va a tener Un fin Siempre ha vivido Siempre ha vivido Siempre ha sido Yo creo En un Dios Que no No conoce Un principio Y no conoce Un fin Él es Dios Y él ha vivido Siempre Yo amo A María Y yo le voy A dar Gracias Cuando llegue A Gloria Pero ella No es la madre De Dios No planeé Decir todo eso Aleluya Alabado Dios Pero si Es una mujer Bien bendecida Pero No me dicen La palabra Que vaya Donde ella Y hable Ella Por mí A Jesucristo La palabra Dios dice Que la gloria De Dios No está En la cara De María No está En la cara De Pedro Ni en la cara De Pablo Ni Jimmer Swagger Pero la gloria De Dios Está en la cara De Jesucristo Que murió En esa cruz En Calvario Y que La Biblia dice Que aquel Que viene En nombre De él Va a tomar Del agua De vida Para que sea Salvo Si estoy Al aire Tienes razón Porque si Estoy Emocionado Esto no Tiene que Ver Con mi Mesaje Que es Lo que Te mueve Como Yo Predico Esto Y tú Lo escuchas Más tarde Y Estás Jugando En Béisbol No Puedo Saber Si Es La Ceremonia O El Super Bowl Están Jugando Algo Y La gente Está Peleando Por Conseguir Una Entrada No Yo No Estoy Contra El Béisbol No Importa Si Necesitas Algo En Tu En Tu Bolsa Pero Yo Te estoy Diciendo Después De que Tú Mira La Gloria En La En La Cara De Jesucristo Después De que Tú Has Visto La Gloria De Dios En La Cara De Jesucristo Es Algo Más De Lo Que Este Mundo Puede Ofrecer Porque Es Insignificante En Comparación A La Gloria De Dios En La Cara De Jesucristo Yo Creo En Los Milagros Que Habla La Biblia Yo Creo Que Él Tuvo Un Nacimiento Milagroso Él Tenía Una Vida Milagrosa Yo Creía Yo Creo Que Tenía Un Ministerio Milagroso Yo Creo Que Él Tuvo Una Muerte Milagroso Pero Espérate Tuvo Una Muerte Milagroso No Pudo Ver Muertos Si Él No Hubiera Permitido Que Lo Mataran Él Tuvo Una Resurrección Milagrosa Puso Un Cuerpo Milagroso Una Ascensión Milagroso Y Va A Regresar En Un Regreso Milagroso Gloria Ahora Ahora La Palabra De Dios Es La Respuesta De Todo Problema Es La Respuesta De Todo Problema En Esta Tierra No Hay Otra Respuesta Más Que La Palabra Del Señor Quiero Calmarme Un Poquito La Palabra De Dios Es La Respuesta De Nuestra Iglesia Pero Nos Estamos Saliendo De Ella Estamos Pensando Que La Educación Más Alta Es La Respuesta Y Que Si Tenemos Lo Suficientes Diplomas Podemos Sacar Nuestras Vidas De Ignorancia De La Pobreza De Crimen De Pecado Y Aquellos Que Creen Y No Creen Podemos Educarnos De Todas Nuestras Dificultadas Pero No Lo Puedes Hacer Hemos Sustituido En la Iglesia Hoy en Día Muchas Veces Psicología Hemos Sustituido Todas Las Psicologías Para Resolver Los Problemas Del Hombre Pastores Ahora Que Se Sientan En Sus Oficinas Y Nos Hemos Metido Aquí Horas Ahí En Nuestra Iglesia Escuchando Grabaciones Un Trángulo Tras Otro Cuento De Aquí Para Allá Fornicación Yo Me Doy Cuenta Que Hay Tiempo Que Es Necesario Para Asesoramiento Para Que Sea Yo Entiendo Eso Y Es Muy Difícil De Predicar Esto Porque Muchos No Saben De Lo Que Estaba Hablando Tú Crees Que Tu Respuesta Es Sentarte Ahí Con Tu Pastor Y Hablarle De Tus Cosas Y Como Tú Te Levantas En La Mañana Y Te Sientes Mal Y Toda Clase De Problemas Pero Si Tú Te Encuentras Una Iglesia Donde La Gloria De Dios Está Y Escuchas La Palabra Poderosa De Dios Vas A Resolver Tu Problema La Palabra Va Resolver Tu Problema La Palabra Va Resolver Tu Problema Y Si No Lo Resuelve La Palabra No Va A Ser Resuelta Para Nada Lo Único Que Pu Resolver Tu Problema Es La Palabra De Dios Para Enseñarte Que Tan Poderosa Esta Palabra En África Yo Prediqué Hace Un Poco Prediqué A Través De Dos Intérpretes Primero Le Interpretaba Lo Que Yo Hablaba Y Después Interpretaba El Otro Lo Que Interpretaba Él Para Que Él Lo Pasara Al Otro Era Un Poco Complicado Yo Tengo Un Amigo Que Estaba Predicando En Nigeria Y Tenía Cinco Intérpretes Yo Tenía Problemas Con Dos Y Él Tenía Cinco Tenía Tomaba Treinta Minutos Para Predicar Cinco Minutos Decía Unas Líneas Y Después Él Hablaba El Próximo Y Después El Próximo Y El Próximo Y Y Hacía Así Porque Tenían Diferentes Tribos Ahí Pero Dios Puede Hacer Cualquier Cosa La Palabra Penetraba Esa 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 Personas Que Estaban Habían Miles Ahí Los Penetraba Y Esa Noche Cuando Dio El Llamado Al Altar Ellos Vinieron Porque Tenían Hambre Y Ellos Estaban Arrodillados Ahí En Esa Tienda Estaban Llorando Y Uno De Los Interpretes Vino A Mi Amigo Y Estaba Tan Alegre Estaba Tan Emocionado Él Le Dijo El Que Estaba Hablando En Lenguas Yo No Puedo Notar Si Está Hablando En Lenguas Él Dijo Pero Yo Si Quédate Conmigo Porque Voy a Rezar A Ti Un Momentito Él Dijo Jesús La Salvó Y El Espíritu Santo La Llenó Y Está Hablando En Lenguas Está Precioso Cienes De Otros También Dice Tú No Entiendes Le Dijo Él Dijo Explícamelo Pues Él Dijo Yo Conozco Esa Mujer Estaban Viendo Esa Mujer Y Ella Estaba Mirando Hacia Arriba Y Su Cara Estaba Brillando Y Esas Lenguas Estaban Preciosas Estaban Saliendo De Su Corazón Porque Ella Había Se Salvo Y Había Se Bautizado En El Espíritu Santo Y Estaba Adorando A Dios Y Estaba Hablando En Otra Lengua Mientras El Espíritu Santo Le Daba Y Él Dijo Pero Tú No Entiendes Ella Es Una Muda Y Sorda Ella 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 Puede Escuchar Nada No Puede Hablar Una Palabra Yo La Conozco Ella Nunca Hecho Un Sonido Nunca Nunca Hecho Una Un Sonido Ella Estaba En Cautividad En Esta Jaula De Oscuridad Que Nunca Hablaba Ni Escuchaba Puede Decir Cómo Puede Ella Escuchar El Mensaje Lo Que Yo Te Quiero Estar Tratando Decir Que Esta Palabra Es Tan Poderosa Cuando Está Bajo La Unción Del Espíritu Santo Dios Dijo Deja Que Sea Luz Y En Esa Prisión Llegó A Su Corazón Y Ella En Su Corazón Encontró A Jesús Y Fue Bautizada En El Espíritu Santo Y Ella No Sabía Nada De Hablar En Lenguas Y Ella Empezó A Hablar En Otras Lenguas Cuando El Espíritu De Dios Vino A Su Corazón Y Empezó A Adorar A Dios Cuando Yo Hombres Que No Podían Ni Caminar Y Venía El Espíritu Santo En La Convicción De Él Y Salvaba Sus Vidas Ellos Iban Borrachos Y Ellos Se Levantaban Liberados Por El Poder De Dios Por La Gloria De Dios Y Por La Palabra De Dios El Poder De La Palabra Las Palabras Que Salen De Todas Gente De Toda Descripción De Esas Gente Que Has Visto En Toda Tu Vida Yo Estaba Predicando En Panamá Una Noche Y En La Ciudad De Colón Gente Ni Cabillas Estaban Bien Apretados Miles Y Miles Eran Una De Las Calles Más Ocupadas Del Mundo Unas Iglesias De La Más Grande Del Mundo El Espíritu De Dios Roció Toda Esa Gente Había Hecho El Llamado Al Altar Y Antes De Que La Gente Ligara Aquí Yo Miré A Un Hombre Que Era Grande Que Medía Casi 6 6 Pesaba Como 220 Y Estaba Renqueando Y Caminó Alrededor Vino A La Plata Forma En El Teatro Donde Estábamos Se Cruzó La Plata Forma Y Vino A Mí Yo No Sabía Quién Era Ni Qué Quería Vino Hasta A Mí Y Sacó Una Pistola De Su De Su Pantalones Y Esa Pistola Era Bien Larga Y Se Miraba Más Grande Mientras Se Acercaba Y Le Decía Señor Puso Esa Pistola En el Púlpito Y En inglés Quebrado Dijo Hermano Swaggen Oh Yo Amo Mis Hermanos Hermano Swaggen Él Dijo En esta Noche Yo Vine A este Lugar Porque Yo Nunca He Estado En Un Lugar En Este Lugar Era El Cumplea De Mi Madre Pero Yo Vine Con Para Acompañarla Yo Iba A Panamá A La Ciudad De Panamá Mira Esta Pierna Un Hombre Me Tropezó Tenía Una Pierna De Madera Y Trataba De Comer Yo Soy Un Medio Hombre Ahora Por Es Por Un Año Yo Tenía Odio En Mi Corazón Yo Estaba Decidido Que Iba A La Ciudad De Panamá Iba Tomar Esta Pistola Iba Darle Un Tiro En La Cabeza Iba A Ir Yo En Esta Noche Tenía La Pistola En Mis Pantalones Pero Mi Mamá Me Me Rogó Que Viniera A La Iglesia Y Yo Vine Y Yo Estoy Pero Yo He Dado Mi Corazón A Jesucristo Aleluya Él Dijo Mi Vida Mañana Voy A La Ciudad De Panamá Y Voy A Encontrarme Con Ese Hombre Pero En Vez De Llevarle Esta Pistola Y Darle Un Tiro Le Voy A Decir Que Jesús Lo Ama Y Le Puedo Dar Y No Tengo Nada En Contra De Lo Que Jimmy Swagger No Hay Otro Poder Hoy No Hay Ningún Hombre Humano Que Puede Cambiar El Hombre Como El Poder Que Estoy Hablando Que Puede Cambiar La Vida Y Cambiar Tu Corazón La Gloria De Dios En La Palabra De Dios Aleluya La Otra Cosa Quiero Ver Que Mires La Gloria Dios En La Cara De Jesús Eso Es Lo Que Pablo Dijo Hermoso Porque Dios Que Mandó Que De La Tena Resplandece De La Luz Es El Que Resplandeció Nuestros Corazones Para Iluminar Del Conocimiento De La Gloria De Dios En La Faz De Jesucristo Jesús Está En Medio La Palabra Jesús Y Después Nosotros Él Siempre Está En Medio Es El Mediador El Hombre Tưởng Với duyên số Nhưng nếu em cho số Đảm bảo mình nên duyên đấy Từ khi gặp em Google Hết tác dụng Bởi em là tất cả Những gì anh cần tìm Giống một kho báu Để ngăn người khác Lúc tới đối đầu thế giới Anh cũng sẵn sàng Cân tím Ghét phải lắng im Coi em như cô bạn Nỗi nhớ đong đầy Bao giờ mới khô cạn Khoảnh khắc Bên nhau Thời gian Nhưng ngừng trôi Vì em sở hữu Sự hấp dẫn Vô hạ Yêu đơn phương Cảm giác khó đọc tên Mọi thứ mù mịt Giống như đường trước bão Mãi hy vọng Chờ đợi ngóng trông Đến ngày nụ hôn Đó sẽ một lần được trao Hương thương một ngà Vương trên mái tóc Em gây nghiện cực mạnh Anh ngày đêm ước đáo Quỳnh là loài hoa Đẹp nhất trong bóng đêm Cuộc đời này u tối Đang cần em bước vào Đưa cho anh cái bản đồ Vì anh sắp lạc Bên trong đôi mắt kia Hãy đưa cho anh Cuốn tư điển Vì cảm xúc Que está entre Dios Y nosotros Que vamos a través De él Para Dios Que la única manera Que podemos ir a Dios Es a través de él Cuando Esteban Lo estaban apedreando Ahí hasta la muerte En el libro de hecho Capítulo 7 Yo miro la gloria de Dios Jesús Parándose A la diestra Del Padre Porque no dijo Yo miro la sabiduría de Dios Yo miro La unción de Dios O el poder de Dios Pero él dijo Él dijo Yo miro la gloria de Dios Y Jesús Hace 200 años Inglaterra Estaba ahí Hace unos días Fue en ese Esa catedral Donde Coronaban A los reyes Y reinas Westminster Abbey Mire a esto Esta silla Donde Estas reinas Y sillas Fueron coronados Por cienes Y cienes Y cienes De años Cuando el rey Henry el octavo Tuvo bastantes mujeres Y le quitó La cabeza de una Una hija Le fue nacida Elizabeth Elizabeth Tura Uno dice Que era Una hija Ilegítima Ilegítima Perdón Pero No importando Lo que ellos Dijieran Elizabeth Tura Se acercó Se acercó Al trono De Inglaterra Y en ese día Memorable Cuando Fue Coronada reina En ese Imperio Que fuera Más fuerte Del mundo Elizabeth Tura Fue presentada Y el lugar Estaba lleno Yo estaba Sentada Ahí Y mi mente Se fue Atrás Y me imagino Como hubiera Sido Y era Estaba Lleno Por toda Esa Catedral Y el silencio Y las Ventanas Y la Sujeción Que decía Que ella Era Ilegítima Y de repente Dos caballeros Vinieron en sus caballos Adentro Uno vino Por eso Un lado Vestidos En toda su armadura Y el otro Al otro lado Y la puerta Se abre Y el Edward Diamond El caballero Más fuerte De Inglaterra Montado En su caballo Más poderoso Viniendo Hacia Elizabeth Tudor Podías escuchar No podías escuchar Un Alfidear Que se caía Y este hombre Tan hermoso Tiró su Guantalete Y dijo Elizabeth Tudor Es la reina De Inglaterra Y si hay un hombre Puede contestarlo Hágalo ahorita Con la Espada Desembainada Y me va a pelear Va a pelear Contra mí Ningún sonido Y de repente Sonaron las trompetas Y salió Y reinó Por más de 50 años Señor Ellos han tratado De decirnos Que Jesucristo Fue Nacida De una Prostituta Que es Ilegítimo Pero déjame Decirte Cuando tú Entras Por los portones De gloria Vas a ver A Jesucristo Sentado En el trono De gloria Aleluya Gloria Y el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Va a decir Si no Crees en él Y lo aceptas No entras En el reino Porque Él es El rey El hijo De El Dios Todopoderoso Aleluya El Cordero La gloria De Dios En la cara De Cristo En Salmo Veintinueve Y nueve Váyanse a eso Por favor Si tienen Biblia El veintinueve Capítulo De Salmo Y el versículo Nueve La palabra Señor Dice así Voz de Jehová Que des Desgaja Las encimas Y desnuda Los bosques En su templo Todo proclama En su gloria Voy a leerlo Otra vez Voz de Jehová Que desgaja Las encimas Y desnuda Los bosques En su templo Todo proclama Su gloria Pero El hebreo Antiguo Dice Algo diferente El hebreo Antiguo Original Dice Y en su templo Todos dice Gloria Gloria Gracias por ver el video. No dice, habla de, dice, dicen gloria. ¿Entiendes? Nosotros los pentecosteses somos particulares. Somos raros. Estamos diciendo gloria. Aleluya. Alabado Dios. Vamos a la iglesia y decimos gloria. El predicador predica, dice gloria. Los cantantes cantan y dicen gloria. Y dices tú, yo no. Pues hay algo mal contigo. Aleluya. Hay algo mal contigo. Hay algo mal contigo. Porque cuando tú miras la cara de Jesús. Cuando tú miras la cara de Jesús. Cuando tú miras la cara de Jesús. No puedes ayudarte, pero decir gloria. 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 La gloria de Dios en la cara de Jesús. La gloria no está en los regalos. Y los apóstoles están escuchando. La gloria no es en hablar en lenguas. La gloria no está en lo carismático. Los bautistas y los metodistas no está en educación. No está en seminarios. Católicos no está en los santos. No está en el Papa. Pero todo el mundo. La gloria está en la cara de Jesucristo. La gloria es en la cara de Jesucristo. Aleluya. Gloria. Todos aquellos que entran en este lugar. Dicen gloria. Todos aquellos que entran en el templo. Dicen gloria. Todos que entran en el templo. Dicen gloria. Jimmy Swigert. No te entiendo. Quédate ahí en esa silla y mira tu televisión y escúchame. No entiendo lo que tú me estás hablando. Soy religioso. Yo sé. Yo soy religioso. Soy religioso. Voy a la iglesia. Yo fui la última Navidad. Yo tengo una Biblia. Es bien bonita. Pero no sé de lo que estás hablando. Yo no voy corriendo y diciendo gloria. Es como los diáconos que están en los púlpitos. Los predicadores dicen, le vamos a pedir al hermano Smith que ore. Pero el hermano Smith estaba ahí dormido. Dijo, el hermano Smith va a levantarse y va a dirigir y se levantó. Dijo, no, no, no. Es el tiempo de él porque yo dirigí la vez pasada. Unos de ustedes no saben de qué estoy hablando. No sé qué. Gloria, ¿qué quiere decir? Cuando tú has visto la cara de Jesús. Cuando tú has visto la cara de Jesús. No importa si eres bautista, asamblea de Dios, iglesia de Dios, perspetirano, no importa cuál sea. Si has visto la cara de Jesús. Cuando has visto la cara de Jesús. Entonces, no solo es el buen libro. Es pan para el hambriento. Es agua para el sediente. Es para salvación, para vida. Es el cielo. Gloria a Dios. Cuando has visto la cara de Jesucristo. Tú tienes que cambiar de profanidad a la gloria de Dios. Cuando tú miras la gloria de Dios. Esa cara, cara de limón. La gloria de Dios viene sobre tú. Y cuando tú miras la gloria de Dios. En la cara de Jesús. La gloria no está en los regalos. La gloria no está en los carismáticos. No está en hablando de lenguas. No está en la educación. La gloria está en la cara de Jesús. Déjame cerrar. Déjame cerrar. Último. Pablo dijo. La gloria está en estos vasos de barro. Tenemos tesoros en vaso de barro. Para que la excelencia del poder de Dios. La gloria está en los carismáticos. ¡Suscríbete al canal! Em như thị nở, đêm vàng nàng, ngón tay sám vàng vì đốt cả bao thuốc lá Căn phòng chung khi sữa nồng ấm, bây giờ sao bút giá Một thói xấu mà anh đã quen khi em không ở bên lâu Anh thường ngồi trong một góc tối nhậu suốt cả đêm thâu Em mang con tim anh đi đâu, khiến anh mù quáng vẫn cố giang mỗi khi đau Em mang con tim anh đi đâu, điều gì tròn váng để xứng đáng ướt mi nhau Em mang con tim anh đi đâu, khiến anh mù quáng vẫn cố giang mỗi khi đau Em mang con tim anh đi đâu, điều gì tròn váng để xứng đáng ướt mi nhau Đêm thâu anh đâu muốn nỗi buồn cứ dậy thêm đâu Tên nhau anh cố gắng không nhớ để mà quên đau Đào sâu trong ngàn điều muốn nói nhưng chẳng nên câu Bao lâu để tổn thương phải mở đi những vết dấu Vì sao thiếu em đời tôi như bài văn thiếu ý Vì sao chỉ biết yêu thôi, chẳng hiểu gì Giải khở khi con tim cần người không phải người cần Giải khở dẫn thân mãi để kiếm trời dưới đất Vội vàng mang ưu tư vào nhạc cất Vội vàng tôi muốn tắp nắng đi cho màu đừng nhạt mất Tương tư chiều cuốn cuộc đời theo hướng mặt trời xa đi Tương tư chiều mặc kỷ niệm ôi còn gọi ta chi Biển tình dù bao la nhưng mặn chắc đắng Và biển anh không xứng là biển xanh Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng Yêu yêu là xuống cả địa ngục Vì đã cho tim như là xuân diệu Yêu là chết ở trong lòng một ít Đừng thông đây ible Phật hói Phật hói Phật hói Phật sáng Đừng thông сем chung en vasos de barro algunos años atrás un predicador bautista Jaime Alperby vino a mi oficina en Batalhue un abogado convertido murió en los ochentas miles y miles almas ganó para Cristo él estaba predicando en una reunión en Texas estaba hablando en un día con el gran predicador estaban hablando de un avivamiento y ese predicador bautista dijo Jaime si yo puedo ser que Domi Smith no era su nombre correcto el apellido no es que quiere decir la última reunión teníamos aquí cienes y cienes que fueron salvos Domi Smith no pudo hablar no podía hablar pero estaba tan lleno de Dios que cuando él empezaba y él empezaba a hacer el llamado Domi Smith apuntaba no podía hablar solo apuntaba y el Espíritu Santo la convicción caía y la gente corría hacia la al altar aceptando a Cristo Jesús el tesoro en vasos de barro el próximo día no podía encontrar a Jaime Appleby y gente dijo yo creo que está ahí en ese edificio y estaba tirado y estaba llorando diciéndole Dios yo nunca podré predicar como el apóstol Pablo pero dame una carga como Domi Smith que puedo ganar yo almas este poder en vasos de barro la gloria de él en barros de vasos en vasos de barro perdón y dijo no es de nosotros todo es de Dios no es de nosotros es todo de Dios agache su cabeza por favor padre yo puedo orar en este día que estas palabras sencillas que tratamos de decir que puedan encontrarse en el corazón de la gente y yo te doy gracias por la victoria en el nombre de Jesús yo oro que de alguna manera que tu espíritu se mueve y se mueva grandemente y te lo pedimos te lo pedimos padre santo en el nombre de Jesús tus ojos están cerrados y tu cabeza está agachada yo siento en esta noche tan indigno como un hombre se pueda sentir de tratar de llevar la palabra del Dios todopoderoso a ti y ahora yo voy a pedirle a Dios y el Espíritu Santo que te lo lleve a tu corazón que si tú quieres algo real yo he tratado de explicarte lo mejor que yo puedo pero hay alguien que si lo puede explicar pero le estoy pidiendo a Dios y al Espíritu Santo que tome esta palabra con su gloria y que te puede tocar con su gloria y no vas a ser igual no serás igual tus ojos están cerrados y tu cabeza está agachada cuantos en este lugar no vas en la dirección correcta las cosas no están bien en tu corazón tienes problemas necesitas a Dios cuantos aquí van a levantar sus manos y van a decir necesito oración necesito ayuda no voy a hablar de lo que tú has hablado en esta noche pero quiero a Dios necesito a Dios cuantos van a levantar su mano y decirle yo necesito a Dios cuantos de ustedes van a levantar su mano muchas gracias aquellos que están en los asientos allá arriba gracias ahora quiero que todos los que están en este edificio párense pónganse de pie Dios paseate por este lugar y tráeles a Jesucristo a Jesucristo a Jesucristo a Jesucristo lo pido en tu nombre santo yo quiero que todas las personas que levantaron sus manos toda persona que levantó su mano quiero que vengan quiero que se paran aquí enfrente no ven no vienen a este pecador están viniendo a Jesucristo mira la gloria en la cara de Jesucristo que vengan que vengan hacia enfrente mientras ellos cantan de Jesucristo I wandered far away from God now I'm coming home the paths of sin Tú, Lord, I'm coming, Jesus, I'm coming home, I'm coming home, I'm coming home, coming home. Alleluia al Cristo. Cántalo una vez más, Tomás, una vez más, por favor. Cántalo una vez más, Tomás, una vez más, Tomás, una vez más, Tomás, Lord, I'm coming home. Amén. 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 No tengo nada que yo te pueda dar. Yo solo te puedo apuntar hacia Él. Y es lo único que necesito hacer. Es apuntarte a Él. Apuntarte a ti, a Él. Sentado ahí en la televisión, en frente a la televisión. Atados por las drogas. O eres un homosexual. Y no puedes hacerlo más. Estás bien solo, estás atormentado, estás atado y te está matando. Es Jesús que necesitas. Y te apunto hacia Él. Voy a orar la oración del pecador. Lo he orado con miles y miles y miles. Yo quiero que tú lo ores conmigo. Y yo quiero que tú, que creas lo que estás diciendo. Porque yo voy a tratar de dirigirte hacia el Rey de Reyes. Agacha su cabeza y cierra tus ojos. Dejamos orar. Padre, Padre Celestial. Vengo a ti en nombre de Jesús. Lo siento por mis pecados. Las cosas. Por favor, perdóname. Lávame con tu preciosa sangre. De toda injusticia. Esta noche. Este día. Yo deseo ver. La gloria en la cara de Jesús. De acuerdo con tu palabra. Romanos capítulo 10. Verso 9 y 10. Con mi boca. Yo confeso a Jesucristo. Y en mi corazón. Yo lo creo. Que Dios levantó a Jesús. De los muertos.